Atención a este nuevo modus operandi en Cochabamba. A ver, escuchemos, Martín Colque, ¿de qué se trata? Bueno, esta es una forma de operar que llama poderosamente la atención, porque las personas que delinquen están disfrazadas, y eso debe tomar en cuenta usted. ¿En qué circunstancias, en qué situación vamos a conocer? Eran buscados desde hace varios meses. La pareja de esposos es acusada de estafa. Supuestos que estos ubican lo que es un domicilio en alquiler, para después tomar posesión de su domicilio y ofrecer como supuestos propietarios en anticrético, lo cual estos socializan esto por el tema de los periódicos, donde captan a sus víctimas. Caminaban por la calle Mayor Roche y Amiraya cuando una de las supuestas víctimas los reconoció. Llevan a él, están disfrazados o pretenden, en este caso, envolver o engañar a sus víctimas, utilizando el tema de las pelucas, utilizando otro tipo de vestimentas, no acordes a su edad, haciendo pensar que son personas de la tercera edad. Los acusados en realidad tienen 34 y 35 años, solo se disfrazaban de ancianos para engañar a sus víctimas. Hasta el momento ya se han podido identificar que hay tres víctimas, tres casos aperturados, donde han reconocido plenamente a estas personas. En este último caso, por las cuales las mismas han sido ya prendidas, el monto oscila en los 10 mil dólares americanos. Tenga cuidado, acuda a Derechos Reales para conocer si la vivienda que va a tomar en anticrético es realmente de la persona que le está ofreciendo, y si no se encuentra hipotecada. Y registra el documento de anticresis ante un notario. ¡Qué terrible, Martín! Se disfrazaban de ancianitos para engañar a la gente. Ahora, ¿cuál es la situación legal de estas dos personas? Hoy van a tener su audiencia de medidas cautelares. Ambas se encuentran acá, en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimin. Pero lo que llama la atención es este contexto en el cual le estamos contando, que esas personas trataban de disimular de alguna manera la apariencia, disfrazándose, colocándose pelucas. Las personas aparentaban tener mayor edad, porque ella tiene 34 años y el 35 años, por cierto. Y en este cuadro, en este contexto, es que trataban de engañar a la gente. Hubo ya incautos tres, para ser concretos, en uno de los casos se sabe, son 10 mil dólares, Bania, los que ya dio esta persona. ¿Y qué hacen estas personas? Van, contratan o alquilan un departamento, después de alquilar el departamento, lo agarran, lo ponen en oferta, probablemente a través de redes sociales también y otras formas, y buscan que sean anticresistas los que caigan. Y aquella gente que necesita, da una buena cantidad de dinero y posteriormente desaparecen, ¿no es cierto? Se borran del mapa, como comúnmente se dice en nuestro país, y lamentablemente la gente queda sin el dinero y obviamente preocupada por lo que ha pasado. Tres de estos casos ya tienen encima esta pareja. ¿Qué pareja más bandida? Así lo tenemos que decir de verdad. Y es que claro, uno tiene confianza en personas de la tercera edad, confía, ¿no? Y le da la platita y mire lo que pasó. Tenga mucho cuidado, por favor, ocurrió en Cochabamba. Siete de la mañana con dos minutos. Atención.